¿Por qué se decidió recortar las frecuencias de recolección de basura? Sí, con la licenciada Magali Quesada se mantuvo una reunión del directorio, pero bueno, pues falta del alcalde de Santa Isabel y de Girón, no se pudo llevar a cabo. Entonces, bueno, desde ahí estamos tomando medidas por la austeridad que estamos viviendo. No es únicamente con la empresa Maic, sino con todas las empresas públicas del país, por las faltas de transferencias. Bueno, se tomó esta medida por problemas que estamos perdiendo créditos con gasolineras y con empresas que nos daban servicios. ¿A cuánto ascienden las deudas de los municipios? Bueno, la deuda que mantiene Girón es de 215.925 dólares y la que mantiene Santa Isabel es de 492.642. Son transferencias que están desde el... en el caso de Santa Isabel están desde el 2014 y en el caso de Girón están desde el 2015. Pongas, en el caso de Santa Isabel nos transfiere... hay meses que nos transfiere 10.000 dólares, 5.000 dólares, de los 28.000 dólares que nos debe transferir mensualmente. En Navón y San Fernando se encuentran al día sin sus transferencias. Ordenanza para el cobro de la tasa por recolección de desechos sólidos. En Santa Isabel estamos ya iniciando el cobro, ya solo depende de cosas internas del municipio que disponga el señor alcalde para iniciar el cobro. Ya, ¿y en Girón está por...? Por publicar la ordenanza en el registro oficial y comenzaríamos ya con él. Acercamiento con las autoridades municipales. Bueno, mensualmente tenemos reuniones del directorio donde se tocan todos estos temas con los señores alcaldes. Bueno, en Girón, la reunión anterior, no sé por qué razones no pudo venir. Pero Santa Isabel, desde el mes de enero que estoy aquí a cargo de la empresa, no se ha hecho presente y tampoco el vicealcalde. ¿Hasta cuándo se mantiene la reducción de frecuencias? Y bueno, aquí en Girón se nos ayudó con la transferencia alrededor de 32 mil dólares. Estamos ya retomando con normalidad el servicio. Únicamente para Santa Isabel, que todavía no hay respuesta del municipio, entonces no podemos todavía retomar. ¿Girón ha cancelado la deuda? No, sigue la deuda manteniéndose, como les dije con los valores anteriores. Bueno, claro que se redujo porque se hizo... ¿Reducción de personal? Esa es otra medida que estamos tomando, estamos haciendo que ya no se generen contratos por esta falta de liquidez. Llamado a la ciudadanía. Desde luego no, o sea, llamar para que estén conscientes de que es un servicio básico, al igual que el agua, al igual que la luz. Ya que si es que no tenemos agua, imagínense el caos que sería, ¿no? Entonces, igual con la basura, si es que vivimos en un mundo puro basura, pasamos pisando cada rato la basura, todas las enfermedades que podemos contraer, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!